Conoce a los chavos que inspiran. Mi nombre es Alain Rivera y estudio en el Tecnológico de Monterrey Campus de Tampico, la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Creo que me ha ayudado muchísimo. Yo creo que mi universidad sería muy, muy diferente sin esta oportunidad. He tenido oportunidad de estudiar el MAM, estoy a punto de hacer un intercambio en Japón. La verdad, me ha ayudado demasiado la Fundación. Porque tiene muchas oportunidades, hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer, cosas que pueden ser de beneficio de mi comunidad, con la que puedo dar infinitas energías renovables en empresas. Y pues me encanta, me encanta programar, me encanta todo lo de mi carrera. Pues la verdad en particular, yo espero también poder darles esas oportunidades a los chicos. En verdad me gustaría en algún futuro poner alguna empresa en la cual pueda también darle entre la gente, una consultoría, algo semejante de mi área de Mecatrónica. Y de hecho también tengo un proyecto ahí que estoy pensando hacer. Precisamente estos temas de hablar con jóvenes, sobre todo de secundaria y preparatoria, para mostrarles esto, o sea, que hay otra perspectiva. Gracias. 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 Gracias.